con Ñeque. Claro, nosotros empezamos la temporada en el mes de enero, una competencia en Estados Unidos. Ya. Eh, la cual también me tocó costearme el el pasaje, porque era una competencia de chale mundial preparatoria para los eventos que se venían próximos. Ajá. Y tuvimos una buena participación. Inviertes en tu pasaje. Ajá. Sabes que eso es una, ese es tu trabajo. Ajá. Es una inversión. Sí, exacto, yo invertí dos, tres veces invertido en 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 viajes internacionales. Entonces, al inicio del año hicimos una buena marca mínima por juez Panamericanos y decíamos. Sí, tenemos posibilidad de de hacer algo bueno este año. Entonces, fue pasando así y la preparación es muy rígida y muy muy detallada de parte de mi entrenador Javier Callambe que él trata de que nosotros lleguemos bien a las competencias, podemos estar un día mal antes, pero en la competencia siempre tratamos de llegar bien y la preparación es muy buena de la que hacemos nosotros. Gracias. 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 Gracias.